...que habíamos prometido y enseguida estamos dialogando con el Intendente. Pepe. Me propongo esta noche intentar, dentro de la medida de lo que son muy módicas posibilidades, un punto de reflexión sobre esta catarata, y la expresión es deliberada porque habla de agua, que venimos de alguna manera observando de acontecimientos, todos ellos trágicos y muy lúgubres, que proceden de Japón. Primera afirmación, ¿estamos en presencia de una tragedia natural solamente? Es un acontecimiento meteorológico que ha sacudido al planeta, como ha sucedido en otras ocasiones, volcanes, tsunamis, terremotos, los ha habido, hay muchos. ¿Solamente se trata de eso? Sí, claro, es eso, pero es mucho más que eso. Yo tengo la sensación de que, a propósito de lo que está pasando en Japón, la condición humana, nuestra naturaleza de seres humanos está puesta, está mostrada prácticamente ante nuestros ojos. Hay, por de pronto, un fenómeno que tiene entidad en sí mismo. Estamos en presencia de una tragedia que todavía no se puede cuantificar. Si a última hora se hablaba de 3.300 cadáveres reconocidos, hay por lo menos 6 o 7.000 desaparecidos. O sea que no nos equivocamos mucho si hablamos de una tragedia que está, por de pronto, ya indicando de 11 a 12.000 víctimas primeramente como primera aproximación. Pero además hay una cantidad incontable de pueblos arrasados que han desaparecido del planeta. Las imágenes de la televisión son en ese sentido como las fotos de los diarios muy, muy concluyentes. Segundo elemento, esto le está pasando a una de las naciones tecnológicamente más avanzadas del mundo. El Japón fue el escenario de un milagro económico portentoso luego de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que es bueno recordarlo ahora que se habla del peligro nuclear, que hizo de Japón la única nación víctima en la historia de la humanidad de un ataque nuclear. No uno, sino dos. Hiroshima y Nagasaki fueron obliteradas del mapa por dos bombas nucleares, dos bombas atómicas se llamaban entonces, que pusieron a Japón de rodillas y terminó la guerra. Este mismo país, reconocido por su estoicismo, por su dureza frente a la tragedia, se confronta con todo el poder de su tecnología, la electrónica, la informática, a una tragedia que no hay manera de resolver. Pero este episodio también sirve, y por eso hablo de la condición humana, para mostrarnos uno de los aspectos más hermosos, más brutales, más realmente iluminantes de Japón, que yo no veo que esté muy presentado en los medios, en donde mucha gente habla de apocalipsis y de cuestiones dantescas, no sé si han leído a la Divina Comedia, pero todo el mundo ve acá de escenas dantescas, vemos a una sociedad organizada, ordenada, paciente, resiliente, tenaz, que hace cola. No hay, por de pronto, no hay vandalismo, no hay saqueos, no hay aprovechamiento de los precios. Eso es maravilloso de Japón y hay que indicarlo. Pero además, y por eso una de más la condición humana, hay un aprovechamiento demagógico y populista del tema que es realmente repelente. Se quiere pretender que esto pone en tela de juicio a la energía nuclear. Yo, para variar, quiero ser muy claro. No, esto no pone en tela de juicio a la energía nuclear. El Japón sin energía nuclear para usos civiles es inconcebible. Y además, aquellos supuestos ecologistas bien financiados, como los de Greenpeace, que hablan de que esto es el desmentido de la energía nuclear, hay que preguntarles, ¿y qué patrocinan? ¿Petróleo? Para seguir recalentando el planeta. Claro que hay que establecer indicadores de seguridad mucho más certeros. Y es un gran llamado de atención. A propósito, ¿por casa cómo andamos? ¿Esto cómo repercute en nuestra industria nuclear? ¿Estamos seguros de que tenemos las medidas de seguridad? ¿Hemos tenido emergencias? ¿Hemos tenido zafarranchos de alerta para saber si podemos enfrentar una tragedia como la que hoy día enfrenta Japón? Todo esto está, de algún modo, puesto en el escenario por lo que está sucediendo. Ya van a escuchar ustedes el análisis de la parte económica, que es igualmente impresionante. Pero en lo tocante a lo tecnológico, a lo científico, a lo político, a lo cultural, vemos un momento realmente de enorme prueba, una nación solidaria que ha sido castigada injustamente de una manera terrible. Y ojo, no nos engañemos. Las energías fósiles desaparecen del planeta. Y a Dios gracias que desaparezcan. La energía eólica todavía está en pañales. No puede reemplazar al petróleo. La energía nuclear, con criterios de seguridad muy estrictos, quiero ver cuáles son los argentinos, es inevitablemente una opción de futuro. Son algunas de las reflexiones que yo quería dejar esta noche a propósito de esta terrible y desasosegante situación que vive el querido Japón. Muchas gracias, Pepe. Como siempre, con información y además para poner en contexto todo lo que pasa y además con una gran profundidad humana tratándose de un caso que nos ha conmovido.